En los caminos de todo el mundo, siempre hay historias y leyendas de aparecidos, y estas con frecuencia nos recuerdan que no estamos solos, que hay otras presencias que nosotros no podemos ver pero sí las percibimos, y por supuesto que hay personas que son más sensibles que otras, y esas personas sensibles, por supuesto que pueden ver a los fantasmas, y por supuesto que hay quien cree en fantasmas, y hay quien cree que son puros cuentos chinos. Sin embargo, por supuesto que hay algunos espíritus malditos, espíritus con los que se encuentran más de una ocasión los que creen y los que no creen en ellos. Y tal vez no podamos verlos, pero una cosa es cierta, caminan entre nosotros con apariencia humana muchas veces, escondiendo justamente esas maldiciones que los hacen malditos, bajo una apariencia humana de la que suelen despojarse, para mostrarse tal y como son realmente. Y por supuesto que esas personas con las que se muestran, el 90% de las veces suelen ser sus víctimas. Algunos piensan que fue solamente una pesadilla, otros tantos terminan un poco locos, sin saber si aquello que vivieron fue realidad o una fantasía, y viven entre delirios. Algunos, incluso hay algunos que van a dar hospitales psiquiátricos, donde todo el tiempo gritan por una ayuda, para librarse de algo o alguien, que la gente del hospital o sus familiares no pueden ver. Pero bueno, mis ángeles, hoy la abuela les va a contar la leyenda de la Sayona, una entidad muy conocida y temida por allá en las tierras de Venezuela. Se dice que aparece por los caminos siempre vestida de blanco, y que la ven como una mujer muy atractiva pidiendo que la lleven, o bien haciéndose la mujer desprotegida, para que algún hombre infiel que va en el camino se ofrezca a ayudarla. Pero bueno, mis angelitos, váyanse por las galletas y a ponerse la pijama, porque hoy tenemos nuestra noche de leyenda. Gracias. 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 María era una mujer alta, blanca, y se cuenta que era muy hermosa. Se cuenta que tenía un cabello largo, negro, brillante, y que no podía pasar tranquilamente por la plaza, ni ir a algún lugar sin robarse. Todas las miradas de los jóvenes solteros, y por supuesto, ella era la razón de muchos pleitos entre los casados, porque imagínense que de ir del brazo de sus mujeres cuando la veían pasar, no podían evitar mirarla. Así de bonita era María. Pero a pesar de que María era muy deseada por los hombres del pueblo, ella no quería cualquiera. Ella estaba muy enamorada de uno de los jóvenes más populares del pueblo. Ella, este muchachito, lo veía hermoso, aunque tal vez no era tan guapo. Pero a ojos de ella, ya ven que dicen que el amor ciega. Para ella era el hombre más hermoso del planeta. El nombre del jovencito era Juan. Él era un muchacho adinerado de muy buena familia, y era un muchacho que era muy conocido en el pueblo, porque además de ser muy bueno para los negocios, tenía muy buen corazón. Él no podía ver a nadie con problemas sin ofrecerse inmediatamente a ayudarlo, o bien si veía a alguien que tenía hambre, de inmediato le invitaba un taco. Pero a pesar de que era un hombre tan bueno, al que quería prácticamente todo el pueblo, pues tenía el defecto de que era un hombre muy mujeriego. A Juan no le faltaban las mujeres, así que aunque él sabía que María se moría por él, y era la mujer más bonita del pueblo, pues él no se crea que le hacía mucho caso. Después de todo, él para qué quería complicarse la vida con una muchacha que era tan bonita. Después iba a tenerse que andar peleando con todos los varones del pueblo. ¡Ay no, qué flojera! Él definitivamente no iba a perder el tiempo con María. Además, si él podía tener a cualquier muchacha que quisiera del pueblo, ¿para qué quería buscarse los problemas? Además de que esa muchacha María, como era hija de unos amigos de sus padres y se conocían desde que eran chicos, pues era una mujer con la que tendría que casarse. Y él definitivamente prefería su libertad. A él le gustaba ir y venir sin rienda, sin que nadie le dijera nada. Era jugador, era bailador, y como ya les decía, muy ojo alegre. Y María, ¡ay mis ángeles! Ella lloraba de coraje cada que iba a un baile, porque él sacaba a bailar a todas las muchachas que estaban ahí, menos a ella. Y ella decía, bueno, ¿por qué a mí no me saca a bailar si yo soy la más bonita del pueblo? Y ni siquiera me volteé a ver. Su madre le decía a María que dejara ese capricho y que aceptara salir con otros muchachos que la pretendían. Pero María no quería ninguno, por supuesto. Ella quería que fuera Juan el que la invitara a salir. Ese hombre era el que ella quería, era el hombre que ella veía guapísimo, era el hombre que era perfecto para ella, y era el que ella merecía, por supuesto, porque él era el hombre más guapo del pueblo, el más adinerado, el más bueno. Y pues ella era la mujer más bonita del pueblo, así que si ella se merecía a un muchacho, tenía que ser Juan. Y bueno, Juan ya era un muchacho que pues la familia ya quería que se casara, porque en aquel entonces, mis ángeles, pues los muchachos se casaban jóvenes. Y María pues también ya andaba sintiendo la mamá que se le iba a pasar el tren. Así es de que hablaron las dos familias y acordaron entonces que iban a buscar la manera. Las tierras de los dos colindaban y en aquellos tiempos, pues se usaba mucho de que se casaban las personas por intereses, no tanto por amor. Pero en este caso, pues siendo María una persona que estaba enamorada de Juan y la mamá que no era ajena a todo aquello, pues habló con la madre de María, se pusieron de acuerdo para hacer una comida para que los muchachos convivieran. El padre de María había muerto cuando ella era muy pequeña. Entonces su madre se había dedicado a su hija y al rancho, dejando el amor en el olvido porque ella únicamente tenía tiempo para su hija y para los negocios. Sin embargo, la madre de María era sin duda, a pesar de los años, todavía una mujer muy hermosa. Pero aún siendo hermosa, esta mujer cuidaba muchísimo su reputación porque ella entendía que su reputación era la reputación de su hija y que si ella quería casar bien a su hija, pues ella no tenía que dejar lugar a dudas de que ella y su hija eran unas damas y, por supuesto, no tenía que haber una sola mancha ni siquiera pequeña sobre la honra de ella o de su hija. María, por su parte, era una jovencita, pues, siendo adinerada, pues era bastante caprichosa, era muy consentida y, por supuesto, que amaba muchísimo a su madre porque su madre todo el tiempo estaba viendo la manera de que ella fuera feliz y esto María lo apreciaba. Y ella sabía que insistiéndole a la mamá con que ella estaba enamorada de Juan, su madre, tratando de complacerla, iba a encontrar la manera de que eso se diera y así fue. Llegó el día de la comida y María se mandó a hacer un hermoso vestido azul celeste con el que parecía una muñeca. El vestido tenía pequeñas rosas blancas, aquel vestido de seda y de tul y el cabello de ella iba adornado también con pequeñas rosas y perlas. Ya se podrán imaginar cómo se veían aquellos adornos blancos en ese cabello negro, brillante y precioso. Juan, cuando salía en alguna fiesta o se la encontraba en las plazas, él prefería no verla. ¿Por qué? Porque él sabía que la muchacha era bonita y como ya lo comenté, él no le gustaban los problemas. Pero ese día, durante la comida, pues él solamente tenía ojos para María. no era la primera vez que la veía porque habían crecido pues prácticamente juntos, pero él jamás le había puesto atención. Y ese día en la comida, pues Juan estuvo atento a los detalles de su rostro, a ver que era una mujer pues muy educada, era muy modosa, tocaba el piano, cantaba y aparte había sido educada para ser una mujer que atendiera su casa y sobre todo para desenvolverse bien dentro de la sociedad del pueblo. Ya saben, mis ángeles, desde épocas de la colonia a la fecha, la mejor tarjeta de presentación pues es la esposa y en aquellos ayeres eso era muy importante. No solo que la mujer fuera bonita, también tenía que ser virtuosa y saberse comportar. Y bueno, Juan todo el tiempo se había conformado escuchando a sus amigos hablando de lo hermosa y lo preciosa que era María y con esto era suficiente para que Juan supiera que él no quería los problemas que daba tener una mujer hermosa. Así es de que él se mantenía únicamente alejado de María o contestando pues sí, es la vecina y la conozco desde que éramos pequeños, pero pues no, 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 a mí no me gusta esa mujer. Pero no era que no le gustara a la mujer, en realidad aquí lo que no le gustaban a él eran los problemas y él lo que decía, yo tengo muchos amigos, después me voy a enojar cada que la volteen a ver, no, 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 de lejos. Pero ese día que fue la comida, él quedó flechado en ese momento, se enamoró de sus sonrisas, se enamoró de sus ojos, se enamoró cuando le escuchó cantar, cuando escuchó que era verdaderamente buena en la cocina, fueron tantas las cualidades que escuchó que él en ese momento dijo, yo tengo que salir con ella, pero después de tanto que había dicho en el pueblo que a él no le gustaba, pues tenía que ir paso a paso, porque aparte él se dio cuenta ese día que él tenía una idea muy equivocada de María, pero al tratarla, pues él se dio cuenta que a pesar de que era caprichosa y que pues sí, efectivamente de repente tenía desplantes que a él no le gustaban mucho, pues tenía que reconocer también que era una mujer muy agradable. La tarde se les fue como el agua entre risas y bromas y por supuesto esas miradas coquetas por parte de los dos y tanto los padres de Juan como la madre de María intercambiaban miradas con una sonrisita de ahora sí, esto ya salió muy bien. Ya saben esas miradas de complicidad que tenemos los papás cuando estamos de acuerdo con la pareja que dijeron nuestros hijos. Al finalizar la comida los padres le dijeron a la madre ¿viste eso? los muchachos se cayeron bien. Esperemos que sigan así contestó la madre de María y efectivamente así fue por la tarde tocaron la puerta y era el mozo de Juan. Preguntaba la madre de María si podía ir más tarde para platicar con ella antes así se usaba no era de que llegaran nada más los muchachos y vámonos el claxon y bajaba la muchacha corriendo no anteriormente el muchacho tenía que ir a pedir permiso y para esto se tenían que anunciar no era nada más que llegaran total que la mamá le dijo que sí que sí lo podían recibir por la tarde pues llegó Juan y lo primero que hizo fue decirle a la mamá que si podía permitir que le invitara un helado o algo refrescante a su hija que si la dejaba salir a caminar por supuesto que su mamá con mucho gusto le dijo que sí pues después de esa ocasión las visitas eran cada vez más frecuentes ante todos eran amigos y era muy comprensible porque habían crecido prácticamente juntos las dos familias eran amigas de siempre así es de que no era raro verlos para los amigos de Juan por supuesto que era muy raro porque él siempre decía que le caía mal porque le parecía muy orgullosa muy ostentosa y no era el tipo de mujer que a él le agradaba pero dadas las circunstancias pues comenzó a decirles a los amigos que pues había recuperado a una amiga de la infancia pero por supuesto solamente era una amistad aunque eso no era del todo cierto porque Juan estaba enamorado de María así que tan pronto algunos de los amigos le dijeron que iban a empezar a cortejar a María inmediatamente tomó la decisión de ir a hablar con su madre para pedir permiso de comenzar a visitarla pero ya como novio y por supuesto que la madre de María aceptó de muy buena gana las horas parecía que no pasaban cuando ellos estaban juntos y por supuesto que eran la pareja más linda del pueblo todos se volvían a mirarlos cuando pasaban y por supuesto que a ellos les encantaba que les pusieran atención los dos estaban enamorados María por fin tenía al muchacho de sus sueños y Juan pues no había visto a María como una posible esposa futuro pero se había dado cuenta que estuvo ciego todo el tiempo porque aquella muchacha era tan agradable era tan bonita que él no tenía necesidad de ver a ninguna otra mujer se había calmado en teoría y por supuesto los padres de Juan estaban felices porque él ya no salía a las cantinas ya no se iba a jugar él únicamente tenía tiempo y ojos para María terminaba de trabajar e inmediatamente se iba a visitar a su novia y un buen día Juan habló con la madre de María para preguntarle cuándo podían ir sus padres para pedir la mano de María por supuesto que la madre de María no ignoraba los defectitos del muchacho así que ese día pues la mamá de María le pidió a María que los dejara solos y una vez solos le dijo mira hijo a mí de verdad me da mucho gusto que estés enamorado de mi hija y que quieras casarte con ella nada me daría más gusto pero a mí me preocupa mucho lo mujeriego que eres y yo no quiero que haga sufrir a mi muchacha porque pues ella ha sido una muchachita muy consentida toda la vida y que me la hagan llorar o me la lastimen no es algo que yo quiero para ella así es de que piénsalo nuevamente y volvemos a hablar del tema ya que me tengas una respuesta de tu problema a Juan esto por supuesto que no le pareció mucho y llegando a su casa él llegó muy enojado y le dijo a su mamá me negaron la mano de María yo no entiendo por qué me la negaron y la mamá de Juan le dijo a ver hijo como que por qué te la negaron la preocupación de la madre de María es real es su única hija es muy lógico que a la madre le preocupe que eres mujeriego pero Juan inmediatamente le dijo a la mamá claro que no mamá eso fue en otro tiempo teniéndola ella para qué quiero más mujeres yo estoy enamorado de María y no hay una mujer más linda que ella ni en este ni en otros pueblos yo me quiero casar con ella no solamente por lo bonita me quiero casar con ella porque me siento bien con ella y no ocupo a nadie más además mamá yo voy a prometer portarme bien una vez que me case con ella habla con la madre de María y sí efectivamente la madre de Juan fue a hablar con la mamá de María y ya le explicó que su hijo había cambiado que desde que estaba saliendo con María pues ya él no salía mucho a la calle que se estaba portando muy bien que María le había hecho pues ahora sí un cambio tremendamente bueno a la vida de Juan y que por supuesto ellos iban a estar encantados si esa boda tenía lugar la madre de María en ese momento aceptó y las dos familias hicieron una gran fiesta para anunciar el compromiso de los muchachos y tanto hombres como mujeres del pueblo se pusieron muy tristes ¿por qué? pues como que ¿por qué mis ángeles? porque se iban a casar los dos solteros más guapos y adinerados del pueblo y entonces si se casaban pues ya iban a quedar fuera de su alcance así es de que pues los padres estaban muy felices la pareja estaba muy feliz pero pues los solteros y las solteras del pueblo en ese momento le decían adiós a sus esperanzas de quedar con alguno de ellos pero la pareja era realmente feliz María estaba tan enamorada que lo único que quería era estar toda la vida al lado de Juan pero toda la vida es mucho tiempo mis ángeles y las cosas cambian sin ningún aviso y lo que comienza muy bien no siempre termina bien pues corrieron los preparativos y llegó por fin el día de la boda todo el pueblo asistió a la iglesia a ver la boda de los dos muchachos y por mucho tiempo se comentó esa boda porque no solamente fue una boda lujosa sino que asistió la gente más importante no solamente de los pueblos vecinos incluso de la capital y por mucho tiempo todo parecía ir muy bien ellos los dos se veían muy felices pero después de un tiempo no llegaban los hijos y de repente Juan comenzó a extrañar a sus amigos María estaba todo el tiempo con él y esto de alguna manera comenzó a hacer que Juan se sintiera asfixiado así que poco a poco iba perdiendo el interés en María la quería y le tenía un gran cariño de verdad pero él tenía la necesidad de sus amigos de volver a jugar cartas de reírse de salir de cacería quería pues tener algo más que una vida de matrimonio y por supuesto que no quería perder a María él únicamente quería un poco de espacio para él en el que no tuviera que traer colgada de su brazo todo el tiempo a María porque apenas iba a salir y María ya estaba lista para salir junto con él y Juan trataba de hablar con ella pero lamentablemente cada que Juan tocaba el tema María se enfurecía y lo que empezaba como una conversación simple terminaba siendo un gran pleito ella siempre terminaba bañada en llanto gritando que ya no la amaba que ya él lo que quería era andar otra vez con las mismas mujeres de antes y él por no discutir pues regresaba a la rutina de todos los días terminaba de su trabajo no salía de su hacienda y cuando tenía que salir a algo se llevaba María con él y así pasaba los días completos con su mujer tarde mañana y noche con la mujer a un lado siguió pasando el tiempo y ya que tenían como tres años de matrimonio pues él no pudo más así que decidió comenzar a salir empezó a ponerle pretextos a María para salir y por supuesto que María lloraba de coraje porque ella sabía que él estaba mintiendo pero María no entendía que ese hombre necesitaba un poco de espacio al principio ella no decía nada pero después las cosas cambiaron de color totalmente ella lo esperaba todo el tiempo en la ventana esperando que apareciera su marido en el camino y en cuanto él entraba a su casa era una gran discusión así que Juan había días que sencillamente prefería no regresar porque ya sabía que iba a haber algún problema y cuando lo hacía pues era tan pasado de copas que la verdad poco o nada le importaba lo que le dijera a su mujer al principio Juan solamente salía con sus amigos pero después de que empezaron las presiones y los pleitos en casa pues él comenzó nuevamente a frecuentar las cantinas y los burdeles que él frecuentaba antes de casarse con María un día María al sacar una camisa para dársela a su marido vio una mancha y enojada fue y le reclamó a una de las muchachas del servicio oye mira esta camisa está sucia cómo es posible que la pongas donde está la ropa limpia ahorita se la iba a dar a mi marido imagínate si se la doy y ahí va con la camisa manchada que van a decir de mí y la muchacha se le quedó mirando y le dijo bueno señora pues es que algunas manchas no salen tan fácilmente y estas camisas pues estaban muy pintadas mi señora de qué estás hablando le dijo enfurecida María y la muchacha le dijo acompáñeme por favor señora la muchacha saca de un canasto la ropa sucia del marido y le enseña aquellas manchas con un lápiz labial rojo intenso que por supuesto María nunca se pondría porque ella era una dama y en aquel entonces esos tonos de labios tan llamativos pues eran para las mujeres que trabajaban en los burdeles y en las cantines así que María se dio cuenta que su marido nuevamente estaba frecuentando los burdeles enfurecida agarró la camisa y fue a encarar a su marido y la discusión fue tan grande que se escuchaba hasta en los corrales pero Juan poco o nada le importaba todo lo que le tuviera que decir su mujer porque estaba harto una vez que estuvo vestido la dejó gritando y se fue nuevamente a la calle pero María a partir de ese día loca de celos comenzó a seguirlo solo para comprobar que había vuelto a su vida de siempre por supuesto que María al siguiente día fue y habló con su suegra y le dijo que hablara con su hijo que ella no se había casado para que la hiciera sufrir y que ella desde antes de casarse le había dicho que el miedo que ella tenía es que él regresara a su vida de mujeriego pero la suegra poco o nada podía hacer al respecto la madre de Juan por supuesto que habló con él lo regañó el padre de Juan igual pero a Juan poco o nada le importó él seguía saliendo con la misma frecuencia y llegaba igual de tomado cada noche la impotencia la rabia y el gran amor que sentía por su marido comenzaron a convertirse en celos enfermizos y pasó de seguir a su marido a hacerle grandes escándalos a las mujeres que salían con él o que siquiera voltearan a ver a su marido porque entonces ella las encaraba y les decía oye no sabes que es casado no sabes que yo soy su esposa qué clase de mujer eres para que te dediques a ver hombres casados y a ella no le importaba si había personas presentes o no donde las veía les reclamaba las más educadas no le decían nada porque había una reputación que cuidar pero las chicas que trabajaban en los burdeles esas mujeres sin ningún empacho le decían mire señora yo no tengo que cuidar a su marido porque el casado es él si usted tiene algún problema hable con su marido no con nosotros y pues le gustara o no a María estas mujeres sí que tenían razón pero María estaba tan enferma de celos odiaba tanto el hecho de pensar que su marido pudiera estar con otras mujeres que pronto se hizo de un hombre de su confianza y comenzó a matar a cada mujer que salía con su marido mujeres de la vida alegre por supuesto esas mujeres que no tienen familia a las que rara vez alguien notaba si desaparecían y siendo María una mujer tan importante dentro del pueblo pues esas muertes quedaban impunes las cosas llegaron a tal grado que una de las amigas de infancia de María fue a visitarla en una ocasión y estando su amiga en casa llegó Juan pastó una sonrisa de su marido y un decirle estás muy guapa para que María corriera a su amiga de su casa y le pidiera que no regresara más su amiga por supuesto que estaba muy molesta y le respondió oye si es por tu marido tu marido te gusta a ti solamente Juan ya cambió mucho y a mí discúlpame pero yo estoy enamorada de otra persona a Juan ya te lo acabaste ya no es ni la sombra de lo que fue y estás helando a tu marido con la persona equivocada yo jamás me atrevería ni siquiera a pensar en que tu marido te engañara conmigo su amiga salió muy ofendida de la casa pero tan pronto salió de la casa su amiga ella inmediatamente llamó a su hombre de confianza y le pidió que se asegurara de que su amiga no volviera a poner un pie en su casa ya se imaginarán de que iba esa orden María no quería que su amiga le robara a su marido y la única manera posible de que eso no sucediera era mandándola al otro mundo y así fue todo el tiempo cada mujer que tenía contacto con su marido o desaparecía misteriosamente o tenía algún tipo de accidente y por supuesto que nadie dudaba de María porque pues ella era una mujer muy respetable y quien pensaría que María estaba enferma de celos nadie absolutamente nadie el escándalo de las desapariciones de las muchachas fue tal que los padres no dejaban salir a sus hijas y por supuesto las mujeres dejaron de salir en las noches pero las muchachas que trabajaban en los burdeles que frecuentaba su marido pues éstas sí que seguían desapareciendo sin que nadie pudiera hacer nada una tarde la madre de María hizo una comida con motivo de su cumpleaños así que invitó a la comida a su familia política es decir a los padres y a los hermanos de Juan y algunas amistades junto con María y su marido por supuesto pero al momento del brindis el marido de María que quería muchísimo a su suegra hizo un brindis levantando su copa y diciendo con todo respeto suegra usted sigue siendo una mujer preciosa y es una lástima que esté sola porque todavía está usted muy guapa así es de que brindo por su belleza y por la de mi mujer por supuesto porque esta hermosura de mujer con la que yo estoy casado heredó la belleza de usted todo el mundo sonrió todo el mundo le aplaudió nadie tomó a mal el comentario de Juan pero María María sí que se lo tomó mal apenas y levantó la copa y cuando se levantó fue a ir a llorar a la cocina porque no soportó el comentario que hizo su marido unos minutos después regresó a la mesa maquillando su rabia con una sonrisa la comida transcurrió hasta que llegó el momento de despedirse y María fue totalmente seca con su mamá por supuesto argumentó que le dolía muchísimo la cabeza y que ese era el motivo pero desde ese día María cambió totalmente con su madre simplemente dejó de hablar con ella su marido seguía llegando tarde a su casa y pues no había duda de que él estaba siendo infiel eso se lo comentaban por todo el pueblo a María las personas oye vi a tu marido con fulana oye ayer tu marido llegó muy tarde verdad yo lo vi que salió de la cantina oye tu marido lo deberías de ver cómo estaba en el jardín y por supuesto que no importaba cuántas mujeres le matara a María Juan siempre tenía una nueva mujer para tener sus amoríos María estaba muy enferma de celos ya parece entonces ella no pensaba que con tantos celos y con tantas discusiones lo único que estaba haciendo era alejar cada vez más a su marido cada día una discusión y cada día él llegaba más tarde a su casa o de plano no llegaba los celos de María eran realmente enfermos y por supuesto peligrosos porque ella comenzó a mandar matar a las mujeres que tenían algo que ver con su marido la madre de María que la conocía también fue la visitó y le dijo hija no te he visto yo no sé qué te está pasando pero a mí me gustaría mucho que consultaras un médico para tratarte los nervios porque yo te veo mal hija diario traes los ojos llorosos diario te ves molesta diario te ves enojada a mí de verdad me gustaría que te revisara un médico pero por supuesto que María le dijo a la mamá que ella no estaba loca que no quería que volviera a su casa que cómo se atrevía a tratarla como si estuviera enferma de la cabeza seguramente es lo que te gustaría a ti para que mi marido se quedara solo qué tontería yo no voy a revisarme con ningún médico el caso es que la madre de María decidió volver a su casa y olvidarse del tema porque ella se dio cuenta que le molestó mucho a su hija los problemas entre Juan y María cada día eran más grandes y cada vez se alejaba más esa pareja sin embargo pues Juan amaba a María a pesar de ser como ella era pues él no quería terminar la relación una tarde después de haber estado peleando con María desde en la noche en la mañana siguió María con la discusión en la tarde ya la cosa llegó a tal grado que María se le fue encima a Juan a quererlo golpear y él dijo esto no puede seguir el marido de María salió de su casa y María no dudó en hacerle seguir inmediatamente por su hombre de confianza este hombre pues seguía a Juan a una corta distancia evitando por supuesto que lo viera pues el peón vio que llegó a la casa de su suegra y pues él no encontró absolutamente nada malo en eso era de lo más normal cualquier yerno visitaba a su suegra así que por allá se sentó a esperar que saliera Juan toco a las puertas de la casa de la madre de María la madre de María pues le vio la cara bastante descompuesta lo invitó a pasar y le invitó un café la madre de María lo escuchó quejarse horas y horas y horas de los desplantes de María él le dijo lo que había pasado que ya de los gritos habían pasado a los manotazos y que él no quería bajo ninguna circunstancia que las cosas se empeoraran Juan le dijo a su suegra mire suegra yo quiero muchísimo a María yo de verdad la amo pero un día le voy a dar un mal golpe y yo no quiero eso yo he venido a darle a usted las gracias y a decirle que me voy a separar de su hija yo sé que el ser mujeriego no está bien y sé que eso nos ha causado muchos problemas en nuestro matrimonio pero es algo que no puedo evitar porque su hija no me da vida me asfixia la tengo todo el tiempo pegada conmigo y eso para mí es molesto no me deja trabajar yo no tengo paz en mi vida llegar a mi casa es prácticamente llegar al infierno porque ya sé que va a haber problemas y pues no sé suegra pero su misma hija es la que me lanza los brazos de otras mujeres con sus actitudes la nana de María pues deambulaba en la cocina como queriendo y no la cosa porque quería enterarse de lo que estaba pasando con su niña y la madre de María pues no hallaba que decirle a Juan porque ella sabía que tenía razón María había cambiado muchísimo a partir de que empezó con el problema de los celos incluso con su madre era muy grosera al grado de que la había corrido el día que le sugirió que agarrara algún médico para que le ayudara con el tema de los nervios previendo la mamá que sucediera lo que estaba pasando en ese momento la madre de María después de un largo suspiro se le quedó mirando a Juan y le dijo sabes Juan yo no sé qué le ha pasado a mi hija ella no era así posiblemente el amor que siente por ti y el temor que tiene a perderte sea la causa de que ella esté actuando de una manera tan errática ¿por qué no tratas de cambiar? ¿por qué no tratas de no salir tanto? de volver a salir con ella por las tardes como lo hacían cuando eran novios ¿por qué no tratas de salvar tu matrimonio? mi hija te ama Juan y el que tú la dejaras sería un fuerte golpe que terminaría por hacerla perder la razón si tú amas a mi hija no la condenes a la locura yo sé Juan que mucho has hecho para mantener tu matrimonio pero si algo me estimas si algo me has llegado a querer en el tiempo que has estado casado con mi hija pues yo te suplico un último intento yo voy a hablar con mi hija y voy a tratar de ayudarte pero te suplico que esperes un poco más ponle más atención a María traten de buscar hijos para que ya una vez que lleguen los hijos María esté entretenida con eso pero pues Juan le dijo oiga suegra es que ni siquiera me le puedo acercar porque ella siempre está enojada y yo no aguanto más la situación pero voy a tomarle la palabra y por el amor y el cariño que le tengo voy a tratar de arreglar mi situación voy a tratar de no salir más y voy a tratar de buscar que tengamos hijos pues el tiempo se pasó volando hablando con su suegra desahogándose de todo lo que estaba ocurriendo en su casa y cuando salió Juan de la casa de su suegra pues ya comenzaba a caer la noche y Juan pensó que tal vez su suegra tenía razón que a lo mejor ya llegando los hijos María iba a estar más ocupada y de esa manera pues le iba a dar un poquito más de espacio así es de que él se decidió a tratar de arreglar las cosas con su mujer y en eso iba Juan pensando cuando se encuentra uno de sus amigos le invita por ahí una copa y ahí van las buenas intenciones directo a una cantina se tomó la copa platicó un rato hablaron de negocios y en eso él pensó bueno que estoy haciendo aquí si le acabo de hacer una promesa a mi suegra total que mientras que él estaba decidiendo si se iba a su casa o se quedaba en la cantina con el amigo María en su casa como un león enjaulado caminaba de un lado a otro para detenerse cada vez en la ventana para ver si llegaba su marido era ya casi más de media noche cuando apareció en el camino su marido rápidamente ella corrió a su habitación se metió a la cama haciendo como que estaba dormida pero en realidad ella estaba llorando de rabia y de celos porque ella no entendía que su marido necesitaba más personas cercas de él cuando la tenía ella ella era la más bonita del pueblo la más interesante la más simpática porque necesitaba porque necesitaba amigos si la tenía ella porque si ella lo amaba con locura él tenía la necesidad de ir a buscar a otras mujeres y peor aún mujeres de la vida alegre Juan esa noche decidió no despertarla y no hablar porque lo que realmente quería era dormir pues en la mañana en cuanto despertó María inmediatamente fue a hablar con su hombre de confianza el hombre estaba ensillando el caballo para que saliera su marido y María le preguntó dime dónde estuvo ayer mi marido con qué mujer me está engañando ahora y se le quedó viendo su hombre de confianza y le dijo cómo no 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 ayer el patrón no hizo nada malo mi señora fue donde su madre estuvo ahí como unas cuatro horas salió se encontró a don Pedro se metió a tomarse unos alcoholes y después ya regresamos pero yo no lo vi con ninguna otra mujer en el acto María recordó aquella comida en casa de su madre en donde el marido le había dicho a su madre que era preciosa claro de eso se trataba por eso no llegaba a su casa su marido la estaba engañando con su madre no había duda él estaba enamorado de su madre y eso ella no lo permitiría qué traición su madre engañándola con su marido cegada de rabia tomó un puñal de la cocina y salió rumbo a casa de su madre al llegar a la casa su madre como siempre la recibió con mucho gusto hija qué bueno que veniste por favor trae algo para que se refresque que la muchacha le gritaba a la nana la mamá por supuesto estaba muy feliz de ver a su hija porque tenía semanas que no la veía por su casa María sin perder el tiempo le preguntó si su marido iba con frecuencia a su casa a lo que la madre inocentemente le respondió sí hija ayer estuvo aquí pues yo sé que traen problemas y creo que debemos hablar del tema por cierto María cegada por los celos volteó y con aquella rabia le dijo a su madre tienes razón tenemos que hablar del tema en ese momento María sacó el puñal de entre su ropa y se fue sobre su madre gritando hablar de qué maldita de qué quieres que hablemos de cómo estás queriendo robarme a mi marido de que me estás tratando de meter cizaña para separarme de mi marido María ya había clavado el puñal en el cuerpo de su madre y los gritos de su madre tratando de detenerla hicieron que la gente que trabajaba en su casa corriera a tratar de detenerla pero ya era tarde la madre de María estaba herida de muerte su madre en ese momento la maldijo diciéndole que aquello había sido una injusticia y la maldecía por eso que su alma jamás iba a encontrar la paz y que si iba a castigar a alguien pues que castigar entonces a los hombres infieles entonces le dijo yo te maldigo Sayona Sayona mis ángeles significa castigadora y bueno la mujer de confianza de la madre de María era la nana de María que fue la que todo el tiempo la asistió desde que era muy chiquita ella le dijo llorando a María pero que ha hecho señorita yo he estado presente cada que su marido viene a ver a su madre no ha hecho otra cosa que evitar que su marido la dejara como es posible que siquiera se haya imaginado que su madre podía poner los ojos en su marido lo que ha hecho no tiene nombre que su odio sea su castigo yo también la maldigo Sayona su nana a pesar de que la había cuidado a María desde que era una niña no podía creer lo que acababa de pasar María había matado a su madre pensando que le estaba robando a su marido cuando esa pobre mujer lo único que había hecho era dedicarse a su hija y a ver que no le faltara nada y por supuesto a evitar en las últimas fechas que su marido la dejara María cuando vio sus manos estaban totalmente cubiertas de sangre igual que su ropa en ese momento María se dio cuenta de lo que había hecho y salió corriendo de la casa de su madre en medio de un grito escalofriante y una carcajada siguió al grito de María pero esa carcajada no era de María era de un caballero que vestido de negro le cerró el paso a María el hombre sonreía y le dijo al final tus celos te llevaron a matar a la única persona que podía amarte más que nadie en este mundo no era tu marido el que te amaba la persona que más te amaba en el mundo le acabas de cortar la vida y sabes que María la maldición de una madre es ley así que no encontrarás un lugar ni en el cielo ni en el infierno vas a estar condenada a vagar por el mundo convertida en aquello por lo que te maldijo tu madre en la sayona en una castigadora vagarás por los caminos buscando hombres infieles muchas vidas has arrebatado el nombre de un amor enfermizo que has sentido por tu marido pero a partir de hoy la única manera en la que podrás aliviar ese dolor será matando a esos hombres infieles desde hoy serás llamada la sayona y vas a sembrar el terror entre todos los hombres infieles desde ese momento María desapareció nadie sabe qué fue lo que pasó con ella nadie volvió a saber absolutamente nada de ella la buscó su marido por supuesto y también la policía pero María jamás apareció sin embargo pronto en los caminos los hombres que andaban por ahí de madrugada sin más compañía que la negra noche siempre se encontraban una mujer hermosa y atractiva caminando muy solita le preguntaban qué hacían el camino y ella respondía que se dirigía a su casa siempre ponía una historia diferente que acababa de morir su madre que se había peleado con su compañero que la habían dejado sola en el camino pretextos que hacían que los hombres se ofrecieran a llevarla a su casa ella iba en silencio escuchando como estos hombres trataban de cortejarla entonces ella hacía la pregunta ¿eres casado? si el hombre le decía que sí y le hacía comentarios como que la casada era ella no él que sí sí estaba casado pero no importaba o si el hombre la invitaba a ir por ahí en ese momento ella desaparecía el hombre no la veía más y no sabía que había pasado ya desde ahí era bastante perturbador pero cuando volvía a aparecer la Sayona era porque se le había cruzado en el camino pero mostrándose como era ella mostrando ya no el rostro y el cuerpo hermoso que había hecho que ese hombre se detuviera a acompañarla se dice que el ambiente de repente era a carne podrida y delante de ellos volvía a aparecer la mujer pero con un rostro totalmente descarnado con sus dedos largos y huesudos arrastraba a los hombres dentro del campo y no se volvía a saber de ellos jamás algunos los más afortunados morían del susto en el momento los menos afortunados eran arrastrados dentro de los campos y sabrá Dios que ese día lo que hacía con ellos pero también había otros que lograban escapar pero perdían totalmente la razón lo que sí se cuenta es que la mayoría de estos hombres tenían desgarres en la piel así que aquellos hombres que jamás se encontraban no era difícil pensar que los mataba de esa manera desgarrando su piel hasta que no les quedaba aliento y por supuesto una vez completado el trabajo de la Sayona ella desaparece en medio de ese grito aterrador que la caracteriza y entonces se cuenta por ahí que aparece el diablo a llevarse el alma de ese hombre infiel y entonces la Sayona vuelve a tomar el cuerpo de una mujer hermosa y regresa al camino en busca de una nueva víctima pero no se confíen en esta leyenda de la colonia porque se dice que ahora en estos tiempos también de repente se desaparece a pedirles un aventón cuando van en sus coches o bien de repente la Sayona aparece en esos lugares donde frecuentan los hombres infieles los seduce y después les hace pagar sus infidelidades de una manera terrorífica la persona que me contó esta leyenda me contó también que el hijo de una bruja de un pueblo salía mucho y era muy ojo alegre a él le gustaban todas las muchachas así que hoy andaba con una muchacha mañana andaba con otra muchacha llegó el día en que el muchacho se casó y la madre que era una bruja bastante poderosa pues conocía muy bien las debilidades de su hijo así que ella preocupada por la Sayona pues ella pensó que tenía que proteger a su hijo entonces preparó amuletos para que su hijo los llevara encima puso cruces de palma bendita no solamente en la montura de su caballo y en los carruajes que usaba su muchacho también en un amuleto que siempre cargaba en su chaqueta se supone que con estos amuletos el muchacho era invisible para la Sayona y este muchacho pues engañaba bastante a su mujer y la mujer por supuesto pues sufría mucho los engaños del muchacho cada día lloraba hasta quedarse dormida pensando en que el muchacho pues andaba con otras mujeres aparte de que ella vivía preocupada de que el marido se encontrara con la Sayona porque la Sayona se llevaba a los hombres infieles y ella amaba a su marido así es de que ella le decía con frecuencia mira no te vengas de madrugada porque capaz de que un día te vas a encontrar con la Sayona y no te voy a volver a ver pero por supuesto que el muchacho se burlaba de todo eso porque gracias a su madre pues él era invisible para la Sayona y su esposa también sabía que como la madre lo había protegido y siempre llevaba en la chaqueta los amuletos que le había dado la madre que era una bruja pues por supuesto que la Sayona no le iba a salir al paso y si efectivamente así fue por muchos años pero una noche después de una borrachera Ándeles que el muchacho dejó la chaqueta en la cantina y mientras regresaba a su casa pues vio por ahí sentada a una mujer en la banca de la plaza del pueblo la mujer era muy bonita y él quedó muy impresionado y por supuesto él se preguntó qué hacía una mujer sola a esas horas ahí en el jardín y pensó él bueno pues igual y tiene algún problema se acercó bajo de su caballo y fue donde estaba la muchacha buenas noches señorita tiene usted algún problema la muchacha lo miró y le dijo no ninguno caballero en las noches me gusta tomar el fresco y esta noche hace mucho calor pues sí yo entiendo pero no le da miedo estar aquí sola con tanto bandolero en los caminos luego se roban a las muchachas ella sonrió y le dijo pues no no le tengo miedo a los bandoleros y a estas horas jamás hay nadie en la calle ¿no ve? ni un alma hay en la calle en este momento salvo usted pues por eso le digo imagínese si le pasa algo nadie la va a ver y mucho menos la van a escuchar si me permite yo me ofrezco acompañarla a su casa muchas gracias le respondió la mujer mientras se levantaba de la banca y se acomodaba el chal que traía sobre la cabeza cubriendo su larga cabellera vivo a dos calles de aquí le dijo la muchacha y comenzó a caminar al lado del muchacho que para esas fechas ya no estaba tal muchacho después de caminar un par de calles ella señaló una casa y le dijo aquí vivo yo ¿quieres pasar a tomar algo? y por supuesto que para él que era un reconocido mujeriego eso fue música para sus oídos pero antes por supuesto preguntó pues como de gustarme si me gustaría pero no será que se enoja su familia su marido o alguien ella sonrió y le dijo yo estoy sola desde hace muchos años ¿eh? no se enoja nadie pasa por favor la casa en cuanto entró él le dio un recorrido con la mirada era una casa humilde pero era una casa limpia los muebles parecían bastante gastados y las paredes como que ya necesitaban una manita de pintura él pensaba en eso cuando ella fue a la cocina para prepararle el café cuando ella regresó hablaron un poco de todo y nada y él que era un hombre que estaba muy acostumbrado al cortejo pues no dudó en acercarse con la intención de robarle un beso ella por supuesto que no lo detuvo por el contrario lo invitó hasta la habitación en la habitación con la luz apagada mientras lo besaba el muchacho comenzó a sentir un olor muy desagradable y le dijo oye no será que se te murió algún animal aquí porque hay un olor como a carne descompuesta pero ella no dejaba de besarlo sin embargo el muchacho se sentía ya muy incómodo con aquel olor que iba subiendo de intensidad aparte de que el sabor de los besos de ella también le empezó a molestar porque en esos besos él lo que sentiera demasiada humedad era algo muy desagradable así que la alejó y le dijo oye necesito prender la luz a lo que ella le dijo no te preocupes yo la prendo al encender la luz ella se da la vuelta y lo que él vio fue algo tan horroroso que le fue imposible no gritar el asco y el miedo fueron una muy mala combinación esa noche para él por supuesto que el miedo lo tenía paralizado ella se puso delante de él mientras lo besaba y le preguntaba si no la iba a besar más el hombre estaba aterrado la carne de su rostro descarnado dejaba ver zonas de la cara donde se veía únicamente hueso los labios carnosos que lo estuvieron besando se habían convertido en unos colgajos de piel que dejaban ver los dientes de aquella mujer y el olor a podredumbre era el olor de la piel descompuesta de esa mujer que no era otra cosa que un cadáver parlante bésame le decía ella en tono burlón mientras que con sus dedos huesudos pasó de las dulces caricias a rasguños dolorosos que lo hacían gritar la sayona sonreía y le decía en donde están tus amuletos ella tenía tiempo viéndolo pero no podía acercarse a él por los amuletos sin embargo esa noche que él olvidó su chaqueta en la cantina no tenía protección alguna contra la sayona la noche fue larga y dolorosa pero por más que ella trataba de arrastrarlo fuera de la casa él se aferraba a lo que podía para que ella no lo pudiera sacar y así fue hasta el amanecer en el que ella desapareció con el primer rayo del sol en medio de un gran grito aterrador se cuenta que al amanecer el hombre estaba sentado dentro de las ruinas de lo que en su momento fue una casa lujosa pero en ese momento sólo estaban los muros y un techo destruido la gente del pueblo lo reconoció y de inmediato fueron a avisarle a su madre y a su esposa que ahí estaba pero se estaba comportando como si estuviera loco y sí efectivamente el muchacho en cuestión se volvió loco por un buen tiempo y dicen que en las noches gritaba que no dejaran que la sayona le hiciera daño él con el tiempo y los cuidados de su madre y de su esposa recuperó la cordura y regresó a ver esa casa de cercas él no podía creer que la casa donde la mujer lo llevó solamente fueran ruinas porque él estuvo ahí en la casa y él vio que había muebles y vio un techo y vio que la casa no estaba en ruinas la madre del muchacho por supuesto que juró vengarse de la sayona pero en el momento ella lo que hacía era agradecer que a pesar de que eran muy pocos los hombres que sobrevivían a un encuentro con la sayona su hijo si había sobrevivido porque la gran mayoría o se morían del susto o se volvían locos y así se quedaban o simple y sencillamente desaparecían y jamás se volvía a saber de ellos pero su hijo no solamente había vivido para contar lo que le había sucedido sino que también se corrigió porque después de ese gran susto que tuvo con la sayona pues él no volvió a ser infiel y con el tiempo él se enteró de que en esa casa es donde había vivido la mujer que mató a su madre aquella que mató a su madre en un arranque de celos y bueno la madre del muchacho siendo una bruja poderosa trató de cortar la maldición de la sayona porque ella temía que su hijo volviera a ser infiel y la sayona le echara el guante nuevamente pero la cacería fue totalmente inútil cada que ella le pagaba a un hombre para que se le presentara a la sayona siempre terminaban o locos o simple y sencillamente desaparecían o por ahí los encontraban muertos en el camino y el único hombre que logró hacer que la sayona apareciera y no lo tocara justo en el momento que él lanzó unos polvos y un hechizo para liberar a la sayona de la maldición el hombre contó que justo en ese momento apareció otro espectro que gritaba yo te maldigo a seguir vagando por toda la eternidad sayona y se cuenta que ese espectro era el de la madre muerta de la sayona que no le perdonó que la asesinara injustamente el peor castigo de la sayona fue ver que su marido se volvió a casar y vivió muy feliz ¿por qué? porque este hombre hizo una familia y con la nueva mujer después de la pésima experiencia que tuvo con la sayona pues jamás le fue infiel así que jamás pudo tocar a su ex marido y parte del castigo y el sufrimiento de la sayona fue ver feliz al hombre que tanto amó con otra mujer y se cuenta que a una hora por las noches se escucha el grito desgarrador de la sayona en todas las llanuras y caminos oscuros de Venezuela el grito sin duda es un aviso a los hombres infieles de que tal vez esa sea la última noche que engañan a sus mujeres pero bueno mis ángeles si esta historia es real o no ya lo juzgarán ustedes pero creo que hay una sayona en cada lugar del mundo con diferente nombre con diferente pena con diferente maldición pero al final son espectros que odian a los hombres infieles que las llevaron a cometer pecados imperdonables entre otros el del suicidio y al no tener lugar ni en el cielo ni en el infierno van por ahí vagando eternamente cobrando su dolor y su pena a todo hombre infiel que se encuentran en su camino pero bueno mis ángeles hasta aquí nos quedamos con esta leyenda a arroparse que ya es tarde mis ángeles ya es madrugada yo soy Gina Mateos y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta noche de leyenda a soñar mis angelitos y ya lo saben no tengan miedo de apagar la luz esta noche y ya es tarde y ya es tarde y ya es tarde